El presidente del Consejo de la Nación de Argelia, Saleh Goudjil, ha recibido hoy en Argel al presidente del Parlamento panafricano, Shif Fortun Charumbira, con quien examinó numerosos expedientes de interés mutuo. El presidente del Consejo de la Nación ha reafirmado en esta ocasión los fundamentos de la diplomacia argelina basada en el respeto de la soberanía de los Estados y el rechazo de la injerencia en los asuntos internos de los países. Al término de la audiencia, Shif Fortun Charumbira indicó que, según él, la cuestión saharaui no está bastante compartida. Argelia, donde nos encontramos como en nuestro país. Hemos mantenido muy fructuosas entrevistas con el ministro de Asuntos Exteriores y hemos evocado varias cuestiones relativas a nuestro Parlamento y al continente africano. Me trasladé a los campamentos saharauis por primera vez ayer y sentí toda su angustia y su pena a causa de su situación. La causa saharaui no es suficientemente compartida.